Última tertulia, último debate de futbolcuatro.com de la temporada, hemos puesto en un compromiso al director de esta emisora de este canal, muy buenas noches, don Daylos Cañizares. Hola, buenas noches. Te quejabas que no me venías ni maquillado, ni... Estas cosas se avisan, Carlos, estas cosas se avisan. Sí, te avisé, te avisé, cuando estabas por aquí te avisé. Porque si no, no hubiese venido. También es verdad. Santi Marín, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está usted, aparte de negro? Muy bien, muy bien. Oye, ¿te lo tomas delgado? Estás haciendo incluso maratones, ¿no? No, maratones no, pero bueno, llevo ya un mes y poco, la verdad es que entrenando bastante bien. Y me siento, la verdad, que de maravilla. Sí, he bajado un poquito. Tú viste que Moyano no estaba a la altura y dijiste, aquí de lateral, todavía estoy yo para volver. Ahí hay opción, ahí hay opción. Bueno, ¿qué les pareció el partido del Tenerife? Derrota por tres goles a cero ante el Sporting de Gijun. Yo creo que poco vamos a poder hablar de este partido. Un partido descafeinado, en el cual hasta Álvaro Cervera, al término del encuentro, se quejaba de la falta de intensidad, actitud de sus jugadores. Cierto es que también el Sporting se estaba jugando toda la temporada a una carta. Y eso se nota. Cuando un equipo no tiene nada que arriesgar y el otro se está jugando la vida y el objetivo, pues también se nota. ¿Cómo lo ves, Santi? ¿Dailo? Sí, la verdad que en la línea de los últimos siete partidos, porque conseguido el objetivo marcado al inicio, de esos 54 puntos, prácticamente el equipo se ha desconectado. Y la verdad es que ni ha marcado un gol. Estamos hablando ya de muchos minutos sin marcar gol. Y lo que te decía, siete partidos en una misma línea le han marcado un gol muy pronto, en el primer minuto, como sucedía también en la semana anterior. Y la verdad que ya avisaba, ya avisaba Álvaro Cervera cuando llevaban dos, tres partidos consecutivos perdidos, en la que iba a intentar mentalizar a los jugadores y que esperaba que el fondo físico, pues que la gasolina no se les acabara y que llegaran hasta el final. Con el paso de la semana se ha visto que este equipo, una vez logrado el objetivo, prácticamente iba justito. Y él, recordando palabras, al 80%, este equipo es un equipo malo. Bueno, yo creo que el partido contra el Sporting para el Tenerife no tenía trascendencia en cuanto a clasificación. Obviamente el Sporting, como tú has dicho, se jugaba la temporada. Imagínate si el Sporting se hubiera quedado fuera, sin el Tenerife o jugarse nada. Por lo tanto, yo creo que habían dos equipos, vamos, totalmente con objetivos diferentes en el campo. Yo creo que había un equipo que salió con una intensidad, una actitud tremenda, que fue el Sporting. Y aparte de la intensidad, estamos hablando de que el Sporting tiene para mí, yo creo que si no es el mejor equipo de la categoría, pues está entre los dos o tres mejores equipos de la categoría. Y está claro que el Tenerife, bueno, le faltó intensidad, le faltó alma. Y bueno, si lo ha dicho su míster en el postpartido, si lo ha dicho su míster, que vamos a, poco más tendremos que nosotros que añadir. Ya el su míster le ha dicho que la intensidad fue poca y que, bueno, que parece ser que fueron de paseo a Asturias. Por lo tanto, yo creo que, bueno, es una pena porque hemos terminado la temporada con una dinámica bastante negativa. Son siete partidos, cero goles a favor, nueve en contra. Son números que, bueno, preocupan. Preocupan sobre todo de cara a la próxima temporada, de que hay que buscar soluciones, sobre todo de la parte del medio hacia arriba. Yo creo que prácticamente todo el año hemos siempre dicho que, bueno, el Tenerife de medio hacia arriba es donde más alegría nos daba. Pues mira, sin embargo, en la última recta de la temporada, bueno, hemos encajado pocos goles, porque la verdad es que en siete partidos, nueve goles, no son muchos goles encajados. Porque si te fijas, quitando el partido del Sporting, yo creo que sí nos generaron bastantes ocasiones de gol. Partidos anteriores no recuerdo que nos hayan generado tantas ocasiones de gol. Pero bueno, está claro que cuando no te generan y no te marcan sino un gol y tú no eres capaz de hacer goles, pues obviamente pasa lo que ha pasado, que hemos llegado a fin de temporada, pues como ha dicho aquí, que es muy justito en muchos aspectos. Y como decía siempre Cervera y lo que decía Lailos también, cada vez que el equipo cae derrotado, Cervera se autoculpaba, él mismo. Eso está, eso, para mí, que hice un máster de coaching y dirección de equipo, eso... De comercial, de comercial. No, 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 no es cierto, no es broma, eso es una premisa. El entrenador es el primero que debe poner la cara ante... No, no, pero eso siempre lo ha hecho, Cervera. Yo lo que sí valoro es que a un entrenador con siete derrotas le vas a dar plenos poderes en un equipo, cuando lo lógico es que tiene números de cese. No estoy diciendo que cesen a Cervera, pero es que siete derrotas, yo no sé qué equipo o qué fe ciega tiene Miguel Concepción en Álvaro Cervera para darle plenos poderes, poner un director deportivo o un secretario técnico a saber el nombre, la categoría que va a tener Alfonso Serrano, porque sí que se comenta de que por encima de Álvaro Cervera solo va a estar don Miguel Concepción, presidente del Club Deportivo Telerife. Por ahí, de ahí hacia abajo, todo el mundo, pero con siete derrotas... Oiga, está muy bien que esta sea la tele del presidente y todo lo que quiera, pero no deja de mosquear el que se le vaya a dar plenos poderes a una persona con ese bagaje. No, como bien pueden disfrutar todos nuestros espectadores, que por cierto son muchísimos, muchísimas gracias, siempre por seguirnos. Y que nos vende toda la isla, ¿eh? Sí, sí, que quede claro, estamos hablando desde la punta de Arguello hasta casi Buenavista, estamos en todos los lugares. Una vez más, Canal 4 Tenerife demuestra la pluralidad, la libertad y la transparencia con la que se pueden tratar aquí cada uno de los temas. Y me gustaría, precisamente, agarrarme algunos argumentos que se han traído a lo largo de este año a esta mesa. Como tú no lo pierdes, ¿eh? En la que siempre, bueno, no me lo pierdo nunca, afortunadamente no me lo pierdo nunca. Siempre se reclama, en el fútbol profesional muchas veces se toman decisiones, pues quizás algo alocadas. Hay algunos ejemplos este año, en primera y en segunda división, podríamos hablar del caso del Betis, que al final las decisiones que han tomado, han echado a Pepe Mel desde el principio con el equipo clasificado para la Europa League. Es verdad que el rumbo en la liga no era muy bueno. Sí, pero en aquel entonces tenía todavía opciones matemáticas de salir. Muchísimas, y sobre todo por la persona que había creado y había generado ese equipo. El monstruo ese. Entonces estamos hablando de que la filosofía en el fútbol español es muy distinta a la del fútbol inglés, que sí que se dan muchas oportunidades o incluso ocasiones. Sirva el propio ejemplo del Tenerife. Este año, los cinco primeros partidos, todo el mundo ponía el grito en el cielo, como que este equipo era imposible que fuera competitivo. Y sin embargo la apuesta, la paciencia y la calma, que yo creo que también se ha aprendido desde el Consejo de Administración del Club Deportivo de Tenerife a saber paliar y aguantar la presión mediática. Porque encima el Club Deportivo de Tenerife tiene, aunque milite en segunda vez, como hasta el año pasado, que muchos ya no se acuerdan. Todos tenemos con este argumento de, ay, que nos metemos en el play-off. No nos acordábamos de que el año pasado suplicábamos poder subir nuevamente al fútbol profesional. El nivel mediático, incluso en segunda vez, de un equipo como este, como el Club Deportivo de Tenerife, está a la altura y muy por encima de algunos de los que hoy militan en primera división. Y tener esa dosis de calma, de paciencia y quizás de apuesta, ¿por qué no?, de apuesta personal, este año concretamente nos ha salido bien y se ha visto un Tenerife. Entonces, cuando todo el mundo decía, y hablo de la palabra competitivo, que no iba a poder ser competitivo, sacar los partidos, sacarlos con solvencia y al nivel prácticamente de los 7-8 primeros clasificados en el tú-a-tú con estos equipos. Al Eibar le ganamos tanto allí como aquí, por ejemplo, al Deportivo La Coruña, casi lo mismo. Y que contra el Sporting aquí en casa no se hizo un mal partido. Se quedó 0-0, pero no se hizo un mal partido. Oye, que frenara el Sporting, que venía lanzado con un carro de goles a favor, con los delanteros. Y en ese partido concretamente, el de aquí, el de casa, en el Elidoro, tuvimos bastantes opciones de marcar y de cerrar el partido. La propia Unión Deportiva Las Palmas, en su estadio con 30.000 personas gritando y poniendo el peor de los ambientes en el Derby Canario, ganó el partido en el último minuto. Es verdad que muchos de estos 7... Este fin de semana casi tiro. Sí, por lo menos. Y un detalle, un detalle que pone en valor lo que es en sí el aspecto mediático que está detrás del Club Deportivo de Tenerife. Las Palmas jugándose la vida, porque literalmente se jugaba la vida. No llenó el estadio, sino con 8.000 y pico. 8.515 personas. Cuando las ponferradinas se ponen por delante, ¿estaban en familia ya ahí? ¿Estaban en familia ahí? Con el once inicial. Cuando el speaker empieza a dar el once inicial. La gente silbaba. La pitada era monumental. La gente silbaba. Un equipo que se estaba jugando meterse en el... Meterse, que a día de hoy tiene opciones de subir a primera división. Sí, sí, sí. Ahora le toca al Sporting de Gijón. Bueno, yo creo que... Aunque a Santi esto no le gusta mucho, ¿por qué la vida de Canario? No, yo siempre digo lo mismo y no me cansaré de decirlo siempre. Yo lo llevaba no por las palmas ahí, sino por el entorno mediático que estábamos hablando. Yo respeto la opinión de cada uno. Cada uno es libre de opinar lo que quiera conveniente. Yo tengo mi opinión y es mía. La hago mía personal, no la transpolarán a ningún lado. Y yo lo que sí está claro es que yo siempre lo he dicho, yo soy canario por encima de todo y yo quiero lo mejor para la Unión Deportiva de Las Palmas y quiero lo mejor para el Club Deportivo de Tenerife, por supuesto. Pero partiendo de la base de que Las Palmas es un equipo que está hecho desde el principio de temporada para quedar campeón. No para quedar en play-off, no. Está hecho para quedar campeón de liga. Si no, no hubieran fichado a los Aranda, a los Masud, a Poño, a Valerón, a Ángel. Bueno, en fin. Hay time y un sinfín de futbolistas que todos vienen de jugar en primera división y muchísimos, muchísimos... Campeones de liga, correcto. Tenerife es un equipo que está hecho para conseguir 54 puntos y escapar a la categoría. Por lo tanto, yo creo que la temporada del Tenerife, quitando esos cinco primeros partidos y estos siete últimos, que de los siete últimos partidos, quizás dos, tres partidos, no hemos competido bien, pero el resto de partidos, aunque lo hayamos perdido por la mínima, creo que hemos competido. Creo que hemos competido. Yo coincido. Yo creo que el Tenerife... Lo que pasa es que, claro, aficionado, me incluyo como aficionado, siempre queremos más. Y cuando el equipo agarra una buena dinámica y te ves ahí a dos puntos del ascenso directo, claro, te quedas... Que lo estuvimos hace pocas semanas. Por eso te digo que te quedas, claro, te quedas... Eso te queda dos meses, ¿eh? Al final te quedas con un mal sabor de boca como diciendo, qué pena que si hubiéramos competido un poco más, al igual nos hubiera... Qué lástima. Nos hubiera venido el premio de por lo menos jugar ese play-off. Que estaba barato el play-off. Sí, por eso. Es que date cuenta que hay dos datos muy curiosos. Que el Eibar es el campeón de segunda división desde el año... Bueno, el campeón, digamos, con menos puntuación desde el año, si no recuerdo, ochenta y algo, setenta y pico. Y el Hércules, el equipo que ha descendido como colista, con la puntuación más alta del colista desde el año también sesenta y algo. La igualdad, ¿no? Ha estado muy barato la parte de arriba y ha estado muy, muy, muy caro la parte de abajo. Esos son los datos significativos que dicen que, bueno, que, oye, por arriba, con poco, con poco y un poquito de regularidad, pues te hubiera dado para meterte en esos play-off. Es que, Santi, te interrumpo, porque el Alavés tiene cincuenta y un puntos, que es el primero que salva el culo de la categoría. Imagínate. Y el Córdoba, con sesenta y un puntos, con diez puntos, o sea, tres partidos. Play-off. Tres partidos y un empate. Correcto. Tres partidos y un empate. Está en play-off. Se mete en play-off. Lo que quiere decir que de los veintiún puntos perdidos, si sumas diez... Si hubieses sumado la mitad, estabas en primero. No, ¿menos de la mitad? No, menos, menos, menos. Menos de la... No, claro. Claro, mucho menos. ¿En cuánto estaba el play-off? Ahora no lo recuerdo yo. El play-off lo tienes en sesenta y uno. Estamos hablando de que con... Siete puntos. Y un cincuenta y cuatro lo tiene diez. Tres partidos. Tres partidos. Tres partidos. Tenemos ahí la clasificación. Muchas gracias, don Eduardo Sández. Imagínate. O siete empates. Porque, oye... Donde has tenido siete partidos perdidos... ¿Por qué no podemos hablar de siete partidos perdidos? Siete empates porque también le restas puntos a los equipos que te han ganado. Por supuesto. Todavía hubiera sido más barato. Júgate contra el Murcia. Júgate contra el Sporting. Júgate contra las Palmas. Júgate contra el Cove. Júgate contra todo. Lo pones más barato. Lo pones más barato. Se hubiera puesto más asequible en puntos. Oye, ¿alguna sorpresa por arriba o por abajo? ¿Algún equipo que dijeran ustedes? Sorpresa. Yo creo que ese equipo que se ve primero... ¿Cómo se llama? El Eibar. Aparte del Eibar, ha sido la sensación. Yo creo que lo del Eibar, sinceramente, lo de Garitano es para... No sé. Yo es que no recuerdo en los anales de FU algo similar. O sea, increíble. Quitándolo el Mirandés que llegó a semifinal de la Copa del Rey. Y ese año ascendió también a segunda A. Vale, son cosas... Pero son cosas que son bonitas. Sí, pero ascender a segunda A, no quedar campeón. No se gusta de la campeón. Sí, pero estamos hablando de un equipo que... Vamos, un equipo que apenas tienen 10, 15, 20 mil, 25 mil personas. O sea, estamos hablando de... No, ni habitantes. No, habitantes, me refiero a habitantes, habitantes. Me refiero a habitantes, habitantes. O sea, estamos hablando de que son cosas que a mí particularmente yo... Es lo bonito, ¿no? Precioso. A mí todo el Eibar es que me encanta. Yo me he enganchado a Eibar, de verdad. Tienes un Getafe con un estadio de 20 y pico mil y no van ni la familia de los jugadores. De verdad que el próximo año... No sé si son 6 o 7 mil espectadores. Son la manzanilla. Imagínate, el estadio del Marino. Menos que el estadio del Marino. ¿De 6 mil? Menos. ¿Qué ha pasado con el Marino? Prácticamente, prácticamente. Un estadio como el de Eibarra, con 4 gradas, pero un estadio que lleva capacidad para... 6, menos que lo... Hombre, tiene que hacer... Que si el de Eibarra le pones gradas donde falta, está así ahí. No, el Eibarra con todo el estadio tiene 5 mil. Que el Eibar es la cara y la cruz, para mí, que preguntabas por el tema de las sorpresas en la clasificación, es el Jaén. Yo pensaba que el Jaén al final se iba a salvar y... Pues yo creo que el Real Madrid que sigue. Con la lucha que ha tenido ahí tan fuera del descenso, al final ha caído. La verdad que ha sido sorprendente porque hasta el último minuto han estado ahí muchos equipos con la opción. Yo creo que al final están arriba y están abajo los que se lo merecen. Los que no han hecho los deberes, al margen de que hayan habido resultados, por decisiones arbitrales. Las decisiones arbitrales nos perjudican y nos favorecen a todos en algún momento. Eso no son excusas. Como he oído entrenadores, he oído por ahí rueda de prensa de equipos descendidos y equipos que no han llegado al final del play-off. No, es que, hombre, este año ha sido un año extraño con el tema de los árbitros. Pero para ti no, o sea... Yo creo que eso lo pueden decir todos los... Exactamente. Todo lo que tú vas haciendo... Pero fíjate, yo extraño, extraño, siendo en ese sentido... Inparcial. El Betis tuvo una serie de errores arbitrales que lo veía semana tras semana y decía... Dios, es que las tienen... Y luego las medidas de patas de como paulado este, que fueron 3, 4 medidas de patas de una dinámica tal, pero salvo el Betis, el resto han sido arbitrajes malos, pero aparte es iguales. No malos a favor de uno y malos a dos. Que nos haya perjudicado, pues hoy al final... Pero eso a mí eso me parece injusto, que hasta lugar de malos los arbitrajes. Yo creo que los culpables son los equipos. Sobre todo con lo difícil que es. Los culpables son los equipos. Es muy complicado. Muchas veces vemos una acción repetida y repetida, tomar la decisión y no nos ponemos de acuerdo y no nos damos cuenta de... Yo soy entrenador de fútbol y el año pasado, el anterior estaba entrenado en tercera división y tengo mis anécdotas personales con entrenadores en tercera división que las conoce. Y mira, yo creo que los árbitros actúan con buena fe, yo creo que los árbitros intentan ser... Primero que son deportistas, para mí son deportistas igual que los futbolistas. Claro, claro, claro. Intentan ser imparciales, intentan no beneficiar a nadie, que algunos tienen su colorcito y su corazón. Vale, fueron niños también como hemos sido todos, todos han sido niños y todos seguramente han sido aficionados a un club, a un equipo. Pero de ahí a que una temporada de 42 partidos, porque en tres partidos te ha perjudicado en cuatro partidos, cataloguemos la debacle de tu equipo, porque es que allí no me pitaron un penalti y aquí sí, pero seguramente te pitaron otro penalti a favor que no fue... Pero eso te olvida. Yo creo que eso es demagogia, yo creo que eso es demagogia. Al final, siempre lo mismo, yo creo que al final el equipo desciende o juega play-off por el rendimiento del equipo, lo que hemos dicho, la relajación, la motivación, la intensidad, el acierto, en fin, momentos dulces de futbolistas en concreto que, bueno, ha pasado un caso más claro que lo tenemos aquí en casa. Sí, sí, sí. Ese Pérez lleva siete partidos desaparecidos. Entre lesiones, enfermedades y con todo esto que se ha montado con el... con que si se va a Portugal, que si se va a Inglaterra, no lo hemos tenido y se ha notado muchísimo. Y fíjate dónde acaba el Girona, Carlos, que el Girona vino aquí en puestos de descenso y se pasó casi tres cuartos de parte del partido, pues ganando segundos, arañando minutos, perdiendo tiempo para salir de ese descenso. Y ayer le valía hasta incluso hasta no ganar el partido. Fíjate, pero a mí me sorprende no solo los descendidos y ascendidos. El Deport no me sorprende para nada. Sí me sorprende que se había metido arriba el Murcia y el Córdoba a última hora. O sea, pegaron el apretoncito en las últimas cuatro o cinco jornadas, ¿no? Y ese puesto del Córdoba, muy probablemente, era el que quisiéramos... Pero ese puesto también estaba medio barato, ¿no? Porque el recreativo era el equipo más irregular. Te daba una década, una de arena, una semana así, una semana no. Lo tienes a tiro y no... Y lo tienes más que hecho, porque durante la primera etapa de este año... Fue líder. Estaba líder. Y no había quien lo bajara. Y no perdía. Y sólido. Era un líder sólido. Lo que pasaba una semana tras otra. Lo que pasa que lo que ha sucedido este año, no solo a un club en la segunda división, sino le ha pasado a muchos equipos, que mantener ese nivel competitivo durante todo el año no ha sido fácil para ninguna de las plantillas. Y sirva de ejemplo, concretamente, lo mismo que le ha pasado al Tenerife en esta fase final, que con ese fiquito más que estábamos hablando de estos siete ganar dos y empatar uno, igual estarías ahí. Bueno, no. Igual no. Yo pienso que seguro, porque muchos enfrentamientos eran directos. Todo. Al final, a muchos equipos le faltó ese plus, igual que al recreativo, de haber dicho, ay, caray, mantener ese nivel competitivo, el 100% de motivación en los jugadores para haber obtenido un premio mayor. Así y todo, esto me lo dices a mí en agosto, y yo firmo de cabeza. 54 puntos, perder las siete últimas jornadas. Vamos, le hubiese dado vacaciones a los pibes y jugaba con los B. Claro, pero no todo el mundo tampoco lo ve así, ¿no? Lo que pasa es que saboreamos. Y sobre todo, y nosotros también, cerrábamos los ojos y nos veíamos, decíamos, es que el Eibar no está por encima de nosotros. Yo recuerdo muchos reportajes de Badaico, hoy, aquí, me gustaría recordar eso a lo largo del año. Has tomado el pulso al aficionado, al que realmente tiene ese sentimiento blanqueazul, además, en los aledaños del estadio. Y era curioso, porque si ves la lectura de los reportajes, sería interesante pedir a los compañeros que tengan la posibilidad de mostrarnos, desde el inicio al fin, el pulso de la gente, ¿no? Al principio era toda una catástrofe, era así, pero ¿qué está pasando? Otro año más de sufrimiento. Y el Jocanovi estaba fichado. Luego, exacto. Y el Jocanovi estaba fichado. Luego, luego, la gente empezó a ver que el equipo empezaba a carburar, a funcionar. Bueno, igual, dentro de un poquito, es que de repente empezó una racha que salimos, y no es que saliéramos, sino que encima, los demás también perdían, por lo que se comprimía todo para tener... No era ni siquiera esa sensación de uno, de grandeza, sino... Es que estaban. Estaban, estaban. Es que febrero y marzo fueron los dulces dulces. Yo recuerdo en septiembre, octubre... No, septiembre no, era muy pronto. No, 20 de septiembre. Sobre noviembre, diciembre... Exacto. Noviembre, diciembre, este hombre, Barraquito, te comentaba que en el mes de marzo, y era por noviembre, o noviembre o diciembre, no recuerdo bien ahora el mes, te decía que en el mes de marzo estaríamos por encima de Las Palmas. Y lo simpático es que llegó el mes de marzo. Yo no sé si estuvimos encima, pero creo que estuvimos a un punto. Es que perdemos los traidos contra el Girona. Es que si hubiésemos estado por encima de Las Palmas en ese momento, echaban a lo ver antes. No, estuvimos a un punto, creo que de Las Palmas. Estuvimos ahí, ahí siempre. Al final sirve como un ejemplo de lo que ha sido la temporada, y es verdad de que no hay mucha memoria, y al final, cuando tú tienes tan cerquita algo tan grande y que se ansia tanto en esta isla, hombre, estamos hablando de que Leibar, con una ciudad muy pequeñina, va a disfrutar de la Primera División. Imagínate aquí, Tenerife. Con todo el mérito del mundo. Claro, claro. Con todo el mérito, por supuesto. Es lo bonito del fútbol. Pero que en Primera también hay ciudades que son más pequeñas que Santa Cruz. Por ejemplo, Villarreal mismo no creo que sea más grande que... Castellón. Que Ico de los Vinos. Que Ico de los Vinos. Allí tenía 20.000 habitantes. Y llenaba el estadio con 23.000, 24.000 en las semifinales de Champions. Y metía gente de no sabía de dónde. Que había más gente en el estadio que dentro de la ciudad. Los ladrones se ponían las botas. En los partidos, ¿no? Hoy hay partido de Villarreal, no hay nadie en casa. Y dicho eso, pues sirve un poco para palpar ese pulso de que es verdad, y coincido contigo, Badaico, de que cuando tienes algo tan grande, tan cerca, al final da rabia el decir, caray, ¿por qué no aguantar un fisquito más y tener la opción que hubiera sido el gran premio, yo creo que hasta para el aficionado, de jugar los play-offs? Sucediera lo que luego pasara. Pero bueno, estamos al frente de que el año que viene hay una nueva planificación y la vivimos, que ya es grande decir esto, hace dos años no estábamos así, la vivimos en el fútbol profesional, yo creo que de una manera diferente a cómo se ha iniciado la temporada este año. Claro, claro, claro. De todas formas, se puede hablar de que se te haya quedado pena por no meterte en el peligro, pero no se puede hablar de excepción como yo, porque están hablando. Yo creo que para mí es hipócrita pensar que el Tenerife ha hecho una temporada decepcionante. Yo, vamos, totalmente rotundo un no. Yo, para mí, felicitar a la plantilla, a Junta Directiva y entrenador, porque en principio, lo que ha dicho Dailo, el año pasado estábamos en segunda B y el anterior, y decíamos, madre mía, si nos quedamos otro año más en segunda B, el barco se va al fondo. Hemos subido al fútbol profesional, que es lo que queríamos, esa es la prioridad. Y nosotros, nuestra parcelita que nos corresponde por historia, es la segunda A. Nosotros no hemos sido equipo de primera división, sino dos ratos, nada más. Por lo tanto, tenemos que hacernos fuertes en segunda división, plantarnos en segunda división, tener continuidad en esa categoría, y que el proyecto se vaya formando poco a poco, y ya se verá en dos o tres añitos a ver lo que sucede. Pero, de momento, contento, porque lo que demandábamos todos, que era el fútbol canario, no teníamos futbolistas canarios, y ahora tenemos ya la plantilla, tenemos por lo menos un 60%. Qué cambio tan grande también, ¿eh? Un 60% canario. Y compitiendo. Y compitiendo, fíjense, ahí es donde entra, ahí pongo valores. Y, aparte, haciéndolo cada día, cada domingo, haciéndolo mucho mejor. Y ahí sí es verdad que el culpable directamente es Quique Medina. A mí me digan lo que me digan, pero Quique Medina tiene mucha culpa de que este Tenerife esté donde esté a día de hoy, que haya ascendido al fútbol profesional, y que se cuente con tantos futbolistas canarios. Quique ha confiado en la gente de aquí. Y te dirá, Santi, de un detalle. Seguramente. No solo se le debe a Quique que el Tenerife tenga los canteranos que tiene, o la gente canaria que ha tenido en este primer equipo, sino que el filial esté a las puertas del ascenso. Sí, por supuesto. A las puertas del ascenso. Y es Quique quien lleva a Quique, que saca a Quique del Bac y San Isidro para el filial, ¿eh? Pero, ojo, eso es lo que iba a decir. Pero, bueno, también Quique es el que apuesta por Quique de Diego, que es una apuesta y es un acierto para mí pleno. Por cierto, Carlos, el preferente, cuando Quique se va a tener IFB, el único equipo que le gana al San Isidro, la idea de la vuelta, es el Ibarra, Satiparín. Aquella temporada, ¿eh? El otro día te nombró, Kiko. Bueno, Kiko y yo nos unen una buena amistad. Incluso fuimos compañeros. Yo, muy joven, en el marido. Perdón, post de récord. Porque como lo tuvimos aquí sentado, en el tiempo que estábamos en publicidad, de estas cosas, y sí me jugó... Aquella tarde, ¿te acuerdas el brazo que se marcó Jesús en el campo, en la palmera, de falta? Sí, 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 sí. La verdad es que ese año... ¿Cómo es el fútbol? Porque Jesús acaba en las palmas y Leandro, en el partido de vuelta, la amarga la vida, Domingo y Herán, el lateral derecho del San Isidro, y acaba en las palmas. Sí, bueno, Leandro continúa el año siguiente, en tercera con nosotros. Hace una primera vuelta en Denibarra, en tercera división, impresionante. Bueno, lo quería toda Canaria, lo querían equipos peninsulares. Se fue a probar a Kuwait, al Almur, que ahora, por cierto, tengo que dar unos saluditos, si ustedes me lo permiten, como último programa. Y la verdad es que sí, Leandro acaba también recalando en la Unión Deportiva de Las Palmas, junto con Jesús, la desgracia de que Leandro se rompe la rodilla en un partido de un torneo en el Hierro, pobrecito, una pena grandísima, porque, bueno, es una pena porque un futbolista que yo creo que este año a Las Palmas le hubiera dado un plus, y yo creo que hubiera debutado en el primer equipo, estoy totalmente seguro. ya se está recuperando, está prácticamente recuperado, y creo que el próximo año el pequeño Leandro creo que va a volver a ser el que fue, y espero que nos dé mucha alegría. Y si me permite, pues yo voy a saludar particularmente a Jordi Gris, Jordi Gris, bueno, ya quien me esté escuchando lo conoce perfectamente, futbolista cinco temporadas en Denibarra, en tercera división, jugador del Barcelona prácticamente de siete años en toda Canarias, honrado, honesto, y este año, esta temporada que ha acabado, ha estado en Kuwait entrenando en el Almur como coordinador general y entrenador del sub-14, y bueno, y darle la enhorabuena porque, bueno, le han dado las riendas del primer equipo en primera división, han apostado por él, joven, han apostado por sus conocimientos, y bueno, ahí estará este año al frente del Almur de primera división de Kuwait. ¿Del cadete del primer equipo? Sí, del sub-14 y de coordinador al entrenador del primer equipo en primera división de Kuwait, sí. ¿El cadete sí, 14? Pero me alegro mucho, me alegro mucho que apuesten por gente da igual que venga del cadete, da igual que venga del juvenil. Si hace un buen trabajo y es un tío que... ¿Apuestas arriesgadas? Sí, yo soy de apuestas arriesgadas también, yo soy un tío que ya apostaría por la gente joven. Yo ya creo que ya, ya estos son ciclos y la gente se va quedando atrás y hay que ir dándole oportunidad a la gente joven que está bastante reciclada y que hay cosas que se quedan obsoletas y hay que cambiarlas, pero no en el fútbol, en la vida, en los trabajos, en los coches, la Fórmula 1, cada año le meten una cosa nueva y lo que le meten al coche, un aparatito que mide 15 centímetros vale un millón de euros, imagínate. Sí, por lo tanto, hay aparatito de 15 centímetros. Que lo tienes pegado para toda la vida. No sea golfo, no sea golfo. En fin. Es lo que aguante el aparatito de 15 centímetros, Carlos. Darle, darle... Qué ruin, qué ruin. Amigo Carlos, darle saludos a... Darle saludos la enhorabuena al amigo Kiko de Diego, por supuesto, y le desearle toda la suerte del mundo para esa próxima eliminatoria. Te digo una cosa, te digo una cosa, no tengo información de ningún tipo ni que nadie se lo tome como que tal. Y perdona que te interrumpa. No, tranquilo, ahora sigo, ahora sigo. Felicitamos a Kiko de Diego y a todo el Tenerife por llegar a donde han llegado, al igual que el resto de equipos que se han jugado la vida en este playoff. ¿Yo que me vuelo a Kiko de Diego, segundo entrenador, el año que viene? Una percepción... Personal. Sí, porque Roberto probablemente sea el... quien pase o suenan esos cantos de cienena a que vaya a ser quien lleve ese fútbol base, ¿no? Se busca un personal para poner ahí de supervisor en la base también. Exactamente. Es uno de los temas que se habló en el día de ayer con... Alguien de máxima confianza, de Cervera, ese puede ser Roberto. Y no sé por qué me da a mí y me alegraría infinitamente, ya no solo por Kiko, sino por la apuesta clara de un entrenador. ¿Y si el supervisor es Cristo Marrero y se le busca un ayudante a Kiko de Diego? A mí que Kiko de Diego siga en el Tenerife me parece en cualquier posición. Un acierto, un acierto brutal. Sinceramente, yo creo que, aparte que ha sido un acierto ya, llevar a Kiko ha sido un acierto, por supuesto, y creo que para mí es el mejor entrenador de Canarias, para mí, con mucha diferencia. Hay grandes entrenadores en Canarias, por supuesto, ya los vemos. ¿Y educador? Para mí, como entrenador, como conocimiento, como profesional, como persona que se dedica al fútbol y como persona en sí, yo creo que para mí es el mejor entrenador de Canarias, con mucha diferencia del resto. Creo que es un entrenador del que todos aprendemos. Yo he aprendido, he tenido conversaciones con él, cada vez que me ha hecho falta que me echar una mano en algo, he tenido alguna duda, lo primero que hago es llamar a Kiko y Diego porque sé que, lo que él me diga es que me va a ayudar siempre, siempre me ayuda. Por lo tanto, yo creo que, como tú has dicho, me da igual en el puesto que esté Kiko, lo que sí quiero verlo es al frente como máximo responsable. Yo no quiero ver a Kiko como segundo entrenador, ni quiero verlo como llevando la base, no, yo quiero ver a Kiko compitiendo y tomando decisiones, o sea, siendo él el máximo responsable de un equipo que es para lo que él realmente vale y donde realmente creo que él se siente realizado es al frente de un equipo, no como segundo entrenador, es mi opinión personal. Yo les he escuchado a los tres y ustedes se van cuenta del cambio tan grande que ha habido en la estructura del Club Deportivo Tenerife, es que no hay que irse tan atrás para valorar lo que hoy pasa y cómo al final el fruto del trabajo bien hecho y hablamos ya desde la base inicial del Club Deportivo Tenerife, antes lo decía Badaico, está ahí el Tenerife B a las puertas, vamos a ver si lo logra o no, pero a las puertas de un ascenso la segunda vez la pasada semana lo poníamos sobre la mesa, ¿quién tiene más miedo sobre el césped? ¿el Tenerife B sobre un rival o el rival sobre el Tenerife B? ¿Qué puede pensar ahora mismo el Somoza este metal? Vaya marrón. Bueno, el Somoza es el campeón de Galicia, ojo, eh. Sí, pero ¿y qué? ¿Aquí cae el campeón? Sí, pero bueno, sí, pero caen campeones, pero si no, esta misma pregunta se la Kiko y ahora tú lo que te responde. lo que te responde. Sí, pero claro, va a responder la respuesta de Kiko B me tumbó detrás. No, es una respuesta honesta y una respuesta coherente y una respuesta lógica. Yo creo que ahora mismo el Tenerife B lleva una dinámica muy buena, pero no olvidemos que el Tenerife B entra como cuarto y este equipo es campeón. Por lo tanto, este equipo es de los pocos cuartos que queda vivo, creo que es el, no sé si quedan dos o tres cuartos vivos, pero es de los pocos cuartos que queda vivo. Yo apuesto por el Tenerife B por supuesto, yo creo que de la mano de Kiko y aparte de Kisto Marrero que ahora están haciendo un trabajo tremendo, los chicos están motivadísimos. El nivel de motivación que tienen los jugadores. Ya te veo el nivel de motivación que tienen que ser para los chicos jugar una final para una final para una final segunda B. Shanti, es normal. La semana pasada lo hablamos con Kiko aquí, es que eso se nota cuando el pibe ve que si hace dos o tres buenos partidos ya está jugando, entrenando y siendo convocado con el primer equipo. Es que ese plus que no existía en el presente del club deportivo de Tenerife. Que Cerveros fue a ver a Nano con el juvenil, me gusta el pibe y se salta el filtro del B. Tenerife directamente del primer equipo. Y se lo lleva el primer equipo, oye, venga usted para aquí. Que luego, cierto es que tuvo que retroceder un poco y volver a ese filtro donde también tiene algo que destacaba la pasada semana con Kiko Diego que me quitaba el sombrero, cómo cogió al pibe y le dijo, bájate la nube Rey y eso le ha servido y le servirá para el futuro a Nano. Por eso te decía lo de educador. Sí, sí, por supuesto. Me vienes del primer equipo y no me entrenas como yo quiero, fuera. No, si algo tiene Kiko carácter. Sí, por eso te digo. Y es un jugador que venía siendo portada de periódicos, qué bien lo hizo, qué buen debut, qué no sé qué, qué buenas maneras, qué para arriba, qué para arriba, qué para abajo. Oye, hay que tenerlo. Sí, pero a veces también, y ahora que no se me enfade lo de la prensa escrita, a veces son las portadas de los periódicos las que colaboran en que muchos de estos jugadores vivan en la nube y no en el trabajo del día a día. Y por eso Chapó, yo también me quito el sombrero ante gente como Kiko de Diego que tiene la capacidad de implicar y motivar al jugador para que trabaje en el día a día y no porque vengas del primer equipo ahora me entrenas como quieras, sino como debes entrenar para poder seguir estando en el primer equipo. Pero por suerte y de Dailo eso se ve cada vez menos, lo de las portadas, porque es tan habitual empezar a ver pibes de la tierra o pibes de la cadena de filiales jugar con el primer equipo que ya eso no es portada en un periódico. Ya no es una sorpresa. Ya es algo normal. Alberto, ¿se marca un partidazo? ¿Dónde está la noticia? Bueno, cuando nos marcó el gol a los viejos y verdad que aquel golazo era dentro del campo, pero cuando... Y por el valor también, ¿no? Me entiendo. Cuando el propio caso de Iriome, el propio caso de Elan García también, Julio Hormiga... Claro, todas las miradas se centraban ahí porque era el Mirlo Blanco. Ahora no, ahora por suerte y esperemos que con la llegada de Alfonso Serrano no se vaya a destruir eso que tanto ha costado poner ahí. Tantos años. Por lo menos uno va al estadio y como dice mi abuelo, al final uno termina diciendo mira, este es el nieto de Fulanito, este es el sobrino de Menganito porque son gente de este pequeño barrio llamado Tenerife. Hay muchas cosas y seguramente con la estructura interna que hay dentro del propio club, que para eso están los profesionales, que tienen clara. Y yo creo que es una hoja de ruta, un camino a seguir y se ve, off the record en otras tertulias que hacemos fuera de cámaras cuando terminan los espacios. Hoy el off the record lo vamos a traer aquí. Ya hemos hablado. Yo pensé que iba a decir al sole. Otra cosa no, pero cuando terminan los programas llego a casa a la una de la mañana por tu culpa. Vamos a aprovechar que estamos todos aquí y lo hacemos aquí. No, es que te debaten. No, pues te faltó decir que el dato... Bueno, yo ahí tengo el whatsapp tranquilo. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues lo que comentaba que es una opción real y esa ruta y ese camino que se ha marcado yo creo que el Tenerife la tiene clara y no nos olvidemos que hace... Tú lo has comentado en algún programa también, Carlos, hace algunos años llegada esta época además, esta es la época complicada en la planificación de la siguiente temporada, el siguiente ejercicio y se puede planificar, se puede planificar con plena tranquilidad, se puede planificar con objetivos, marcando objetivos como decía Santi. Yo creo y lo creo firmemente que el año que viene el Tenerife podrá tener una mira de proyecto distinta a la que ha tenido este año, no quiero decir que sea como la de Las Palmas ni mucho menos, pero sí distinta a la de este año cuando en otras etapas no sabíamos en qué categoría iba militar el Tenerife llegaba a esta época, que hasta si Cajacanarias y si llegaba el ingreso final a última hora, si el descenso, que si tenías la denuncia de un jugador, toda esa estabilidad más la unión de la propia estructura interna del club... Eso me hace recordar suelen ser los ingredientes, perdona Carlos y termino, suelen ser los ingredientes perfectos para que dentro de muy poco en Tenerife disfrutemos de otra etapa esperemos que dorada. Eso me hace recordar a cuando trajo un Tenerife deportivo a la Coruña vino Sergio Matamala y un amigo que estaba en Riazor Blu. ¿No se lo recuerda? Sí, yo sí lo recuerdo. Participaron en la tertulia y Sergio Matamala hacía una reivindicación anti Miguel Concepción, la cual aquí pues nosotros como la argumentó y tenía un argumento sólido y hasta incluso me convenció nosotros no le decimos ni... Y yo le recordaba a Sergio intentando jugar al abogado del diablo en este caso, ¿no? Decía, ¿tú te acuerdas? En zona blanqueazul ¿cuántos años estuvimos? Perdón la expresión, ya estamos en horario con el culillo así, apretado. Bueno, aunque los chiquillos no tienen colegio ya, que ya acabó. Y al horario la próxima vez dice, papi, mami, cierren los oídos. Pero con el culillo apretado, 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 esperando última hora a ver si llegaba el dinero al traspaso de Vitolo, por ejemplo. Por eso decimos que el fútbol a veces no tiene memoria. Si retiraban la denuncia, ¿te acuerdas cuando se sentaron los jugadores? Cuando se metieron dentro del estadio, aquella huelga, que si luego atacaban a César Belli porque fue el primero que denunció al club, que luego no se sumó porque él decía que ellos no se sumaron a él cuando... En el momento que él... Cuando tal, pues yo tampoco... Es que vivimos episodios, episodios... Muy al límite, Gracias a Dios, nos reímos y... Gracias a Dios nos podemos reír y muy al límite, al límite de la desaparición. Sí, señor. Y gracias. Porque a veces decimos el límite, pero el límite de qué? Pues el límite de que este club... Al límite de no tener ahora mismo este programa aquí y estar hablando de lo que estamos hablando. Por ejemplo... Y gracias, y gracias. Chiquito límite, Santi. Gracias a una serie de empresarios y a Víctor Pérez Ascanio porque al César lo que es el César. Él nota hasta última hora y amando de tal, buscando la manera de salvar a este club. Y ahora, tener la situación tan tranquila económicamente, creo que no hay denuncias en la Liga de Fútbol Profesional ni en la AFE de futbolistas como para hacer peligrar nuestra integridad. A ver denuncias, a ver las aislas asociadas al Plurio Deportivo Tenerife ni una. Hombre, denuncias por impago. Denuncias por impago. Denuncias por impago. Pero que no tenemos de otros clubes, de otros clubes. Que no tenemos, que estamos tranquilos, que podemos hablar ahora mismo de que se va a incorporar Vitolo al próximo proyecto. Casi un 90%, salvo que venga aquí a Fútbol 4. A Fútbol 4. Hoy no vino porque estaba llegando de Las Palmas con sus amigos de Vitolo que fue a entregar un cheque a una familia necesitada. Bueno, y habrá llegado ya en el último barco, ¿no? Sí, llegaba a última hora. Habrá llegado tantas. Entonces no se pudo sumar al último programa por ese motivo. Pero que a día de hoy, ¿no? Hoy que es 9 de junio, podamos estar con la tranquilidad de plantear la próxima campaña con fichajes ilusionantes. A mí, por ejemplo... Pero con lo importante que es eso, porque ya no es planificar. Es que si estás distraído con otras cuestiones de tu futuro, porque ni siquiera el club lo tiene claro, al final el proyecto pues puede estar más limitado. Y el tener la potestad de desarrollar con la estructura que se ha montado y con la tranquilidad y el trabajo que están ustedes poniendo en valor y que los aficionados pueden ver de lo que es el fútbol base y de la cantera del Club Deportivo de Tenerife, es por lo que digo yo que futbolísticamente hablando se están dando unos ingredientes para que si todo va bien, luego el fútbol es fútbol y también hay que decirlo, pero si todo va bien, el trabajo y la labor que ha desarrollado la plantilla este año y la que pueda venir en el futuro sea ilusionante. Luego hace falta que el entrenador del primer equipo le eche bemoles al asunto y no vaya a pasar como cuando teníamos a Irán Cabrera, máximo goleador de todas las categorías nacionales, el español que más goles he metido esa temporada en todas las categorías profesionales, en las tres, primera, segunda, en segunda vez y que se te vaya gratis porque no lo renovas el contrato o que ni siquiera haya debutado ni entrenado con el primer equipo. Yo creo que... Bueno, entrenar sí me parece que estuvo entrenando varias veces, pero... Sí, pero estuvo... No, no debutó. Sí, la cuestión es que no debutó. Lo que está claro es que si algo ha conseguido Álvaro Cervera es lo que demandamos en su día. Más futbolistas canarios, pero ya no más futbolistas canarios porque tengan futbolistas canarios, no, no, futbolistas canarios y que compitan bien y realmente están todos compitiendo a un nivel a un nivel de segunda división a excepción a excepción de Ayose Pérez que bueno que ya ahí vemos el resultado que lo ha querido media Europa creo que está prácticamente hecho el tema del Newcastle y el tema de Bruno que bueno creo que Bruno y Ayose dentro de ese grupo de futbolistas canarios creo que han sido los dos futbolistas canarios que más han destacado Ayose en el aspecto ofensivo y Bruno en el aspecto defensivo y después recordar el tema de Roberto porque Roberto entra en el Tenerife en un momento muy, muy, muy delicado de la temporada en el cual la mitad de los aficionados de directivo incluso me atrevería hasta a decir dentro del cuerpo técnico yo mismo decía que uff Roberto lo vamos a pasar mal pero no que lo vayamos a pasar mal porque sea buen portero o mal portero es porque no tenía experiencia no tenía ritmo y en el momento que llegaba y en el momento que llegaba a la portería ¿y a quién sentaba? no, exactamente en el momento que llegaba a la portería todo lo que se había armado alrededor de Roberto y de Seixio Aragonese y mira ahí lo tiene portero titular indiscutible haciendo una segunda vuelta primera vuelta prácticamente y segunda vuelta tremenda yo creo que se ha ganado la renovación con creces vamos y una vez más viendo el carácter de lo que reclamabas Carlos de carácter desde el entrenador de llegado un momento de tener que tomar decisiones afrontarlas tener esa capacidad de realizarlas y sobre todo y era por lo que te quería puntualizar Santi en favor de lo que decías de que tenemos jugadores no muy conocidos hasta hace poco ni siquiera por tener minutos en el fútbol profesional y no solo compitiendo compitiendo a un nivel importante como acabas de definir que mucho tiene que ver con la validad del jugador ojo pero también con las del entrenador que tenga la capacidad de mantener ese grado de tensión y de competición en cada uno de ellos porque no hablamos de uno hablamos de varios jugadores que tienen allí y lo que queda un nivel importante y lo que está por venir lo bonito es que seguiremos con un entrenador que tiene esa que ha depositado confianza en el fútbol canario ya no solo en la cantera sino en el fútbol canario y que por suerte vamos a tenerlo la próxima temporada a pesar de lo que dije al principio de que tampoco es una lectura para que le corten la cabeza pero que son siete derrotas que son números de CS son números complejos y evidentemente también la apuesta la apuesta del presidente por este tipo de cosas cuando un presidente ve lo que pasa es que el problema a lo mejor de Kike ha sido de despacho más que de ojo más que de confianza más que de yo creo que no estamos no estamos dentro eso sí es verdad que es una cuestión que yo no voy a entrar a valorar yo lo digo porque termina la temporada y Bruno no se ha renovado Suso no se ha renovado Roberto tampoco se ha renovado todo lo que ha pasado con el traspaso de Ayose ese trabajo realmente no es de Álvaro Cervera el trabajo de buscar renovaciones y futbolistas que no salgan hombre el principal el puntito negro el principal valedor es Kike Medina pero bueno eso lo sabe él también no hace falta que nosotros estamos aquí no estamos descubriendo nada pero yo sigo diciendo yo sigo diciendo que esas tres puntualizaciones no pueden empañar lo que ha hecho Kike en el Tenerife y a mí sinceramente me apena mucho me apena muchísimo de la forma que ha salido Kike del Club Deportivo de Tenerife de su casa porque creo creo y todos estamos de acuerdo de que Kike Medina más del Tenerife que Álvaro Cervera pero como de aquí a Lima porque si Álvaro Cervera ahora mismo es el que lleva el timón del barco y es el que el que ha cogido la responsabilidad total del club pero bueno no olvidemos que Kike Medina cuando llegó vino Kike Medina cogió el Tenerife como entrenador como entrenador casi lo mete porque nos quedamos ahí como entrenador en las puertas del ascenso se rueda él hacia un lado y dice no vamos a traer un entrenador de su plena confianza Álvaro Cervera y luego pues ya la historia que todos conocemos es que veníamos el desenlace de la historia Carlos yo creo que es muy racambolesca es muy compleja yo creo que está claro que algo extraño ha pasado pero a mí me mosquea a mí me mosquea Santi perdona yo me quedo con el trabajo yo me quedo con el trabajo realizado por Kike Medina me quedo con el trabajo realizado por Álvaro Cervera y me quedo con el trabajo realizado por la plantilla todo lo que venga ya de Madogia podemos estar aquí tres horas hablando yo creo que en general hay algo que me huele mal cuando a medida de la temporada sale Toño calladito la boca también por la puerta de atrás cuando Kike Medina sale también de esta manera y cuando ves tú que es gente de la tierra de una manera u otra y luego me van a decir a mí que si es que la tengo cogida con el Juan un amador pero no sé bueno cosas que deberíamos que deberíamos cambiar de asunto son lecturas son lecturas lo que tú estás diciendo son cuestiones interesantes y por supuesto importantes que pueden marcar el devenir positivo o negativo lo que está claro es lo que dice Santi yo también me quiero quedar con eso que independientemente de las discrepancias o los desacuerdos que evidentemente están ahí y tú acabas también de puntualizar unas cosas importantes un trabajo inmediato y directo de una figura yo ahora no voy a puntualizarlo o personalizarlo sino de la figura de un director deportivo de cualquier club debe por velar evidentemente las fechas de los contratos en tener un trabajo que es de despacho pura y exclusivamente y que prácticamente nada tiene que ver con el fútbol incluso hasta los jugadores muchas veces se preocupan y se desentienden de esa situación que además le suele distraer en muchas ocasiones y se la ceden a los representantes y dentro de ese trabajo pues hombre hay otros actores pero en el nivel general y el global yo también coincido con Santi y me quedo con el trabajo realizado a nivel general de esa estructura que ya hemos nombrado el de la propia plantilla y por supuesto naturalmente el del cuerpo directivo y por supuesto del directivo también que es el que les permite ejecutar ese trabajo chapó a Álvaro Cerbero independientemente de las siete últimas derrotas y de las que ellos tienen que ser los primeros que tienen que estar preocupados chapó a Quique Medina porque es verdad que si no no habría mucho de lo que hemos hablado esta noche aquí y chapó por supuesto a los jugadores independientemente de que lleven siete partidos sin marcar un golito pero chapó porque el balance general es positivo y creo que con ese es el balance que hay que quedarse desde mi humilde opinión ¿a ti te cuenta que el jefe es el programa? que si el jefe ve este programa el jefe ve todos los programas y eso me conta que los ve por supuesto me voy a lanzar una bromita don Miguel cuidado que como lo haga mal Cervera se lo pule lo único que falta ¿no? ¿tú crees? yo no sé ya lo que es Cervera que está trabajando y si lo hace bien y si lo hace bien y da esa estabilidad que pueda no yo me quedo con el nivel competitivo con un Cervera más mouriñista que quiera ganar y ganar y ganar es que el deseo el deseo de todos nosotros como como temerseños que somos es que salga bien el triunfo de Álvaro Cervera el triunfo de en este caso Alfonso Serrano el triunfo de Miguel Concepción el triunfo de la plantilla el triunfo de los aficionados el triunfo nuestro el triunfo del Canal 4 el triunfo de Radio Marca el triunfo del Día el Periódico El Día es la facturación por supuesto un ascenso el Tenerife está por encima de todos de todos los medios de todas las personas y por supuesto es una institución que está por encima de todo y que se lleva muy en el arraigo y en los sentimientos afortunadamente no solo de los chicharreros porque no son solo los de Santa Cruz sino con un sentimiento insular por eso he dicho que tiene el feño muy pocas muy pocos deportes y podemos irnos al baloncesto si quieren que no vamos a debatir de eso afloran ese sentimiento insular en la isla yo me atrevería a decir que no hay otro y si no corríganme pero ese es el equipo de La Laguna y mucha gente o de Gran Canaria perdona que te lo diga que mucha gente que no sigue mucho el Vázquez dice este es el Canaria esto es de amarillo esto es de las palmas y no porque vayan de amarillo sino por el hecho de los nombres a mí me cuesta animar un equipo que va de amarillo ellos sabrán ellos sabrán algún equipo se vaya a defender la muerte pero a mí me cuesta animar un equipo que viste de amarillo confirmado prácticamente bueno lo ha confirmado hasta el propio futbolista el traspaso de Ayose al Newcastle por dos millones de euros aunque si bien es cierto que al parecer el Newcastle intentó rebajar esa cifra a 1,8 millones de euros dado el rendimiento las dudas que puede ofrecer el fichaje yo les digo yo no sé cómo se habla son inglés pero se llevan un jugadorazo como la copa de un pino duda ninguna no sabes decir esa frase en inglés a ver díela tú yo te la digo en la galleta se aprende muy en inglés ¿no? you take you take you take from from England the best the best player in this league second division fiquialo tú sabes se llevan el mejor jugador de la segunda división lo único que ha aprendido de inglés en play de las américas se pone a decir it's possible tonight amarrar un burrito a Guadalajara con eso yo le he dicho más o menos muy bien porque se llevan un auténtico jugadorazo una pena para para el fútbol español en para mí y lo ha sido durante este año ha sido yo coincido fíjate que ahora todos tendremos un ojito en la Premier y seremos un poquito seguidores del Newcastle pues sí yo lo dije en su momento cuando lanzaste la pregunta de Portugal o Inglaterra yo dije inmediatamente Inglaterra yo creo que es una liga que partiendo de que es una liga la Premier es una liga importantísima yo creo que está entre las tres mejores ligas no de Europa sino del mundo en todo en todo en infraestructura en equipo en jugadores económicamente en todo en todo yo creo que que Portugal bueno quitando esos tres o cuatro equipos Benfica Oporto Sporting etcétera etcétera mucho a Joseph como un futbolista de como tú has dicho de verticalidad de banda hacia adentro un futbolista que también puede hacerlo por dentro combinando puede hacerlo en punta puede hacerlo en banda puede hacerlo por detrás del punta creo que un futbolista de media hacia arriba quitando el doble pivote por ejemplo el centrocampista pero de ahí puede jugar en banda puede jugar en punta puede jugar por detrás de media punta creo que un futbolista que yo como todo como todo canario y como todo sobre todo como todo tiene feñista deseo totalmente que a Joseph le vaya bien las cosas en Inglaterra pero no tiene un camino fácil no no para nada no tiene un camino no tiene un camino ojalá yo coincido contigo Santi ojalá ojalá tengamos a otro Pedro a otro Pedro Rodríguez ojalá que todos podamos decir otro GC pues qué ejemplo otro GC efectivamente pero tiene un camino muy 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 complicado muy complicado date cuenta que se va se va a debutar en la élite no se va a debutar en el Rayo Vallecano en su país en su fútbol en la mejor liga de Europa se va a debutar hombre y la presión que al final lo hemos hablado también fuera de cámaras muchas veces ya no es el chico canterano en un club no 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 va a ser un jugador que viene de fuera de fuera aportar por el que se ha pagado una cuantía económica con una presión llamada que al final se puede llamar una loza en la espalda y ojo yo le deseo toda la suerte del mundo a Joseph Pérez lo digo con el corazón en la mano tiene cualidades es polivalente potente y lo tiene todo para para triunfar teniendo la cabeza un poquito amueblada y evidentemente dándose con el conjunto porque a veces también el vestuario y aquí se ha vivido hace tres años concretamente puede afectar el rendimiento individualmente de un jugador de una manera increíble y la parte negativa que quizás yo pongo a luz pública es estos siete partidos es decir quizás es un momento en el que ha habido mucho diálogo muchas cuestiones externas y más allá del propio día a día dentro del terreno de juego problemas físicos ha llevado un rendimiento no positivo y también hay que decirlo es verdad que lleva un temporadón y que también estamos en la fase final pero ojo que visto eso desde fuera desde otro club siendo de fuera vamos a ver que tenga toda la suerte del mundo igual que dijimos antes y que aporte su trabajo igual que dijimos antes que por tres momentos puntuales de la temporada no vamos a catalogar el trabajo del Tenerife de Álvaro y de Quique como decepcionante yo creo que todo lo contrario ha sido un gran trabajo tanto por Quique como por Álvaro como por la plantilla como por la junta directiva vamos a también a recalcar de que Ayose no ha estado en el presente partido muchos de ellos lo ha perdido por problemas tomacales por problemas físicos otros porque bueno también por decisiones de arriba exactamente pero yo creo que Ayose Pérez ha demostrado pero bueno pero sobradamente que ahora mismo ahora mismo en Canarias seguro pero que ahora mismo está a un nivel yo creo que a un nivel para ya disputar Víctor Alfonso decía que ya para disputar minutos en un equipo de una categoría y de una liga tan importante como es la Premier League eso ha contribuido a los 54 y cuando la gente dice que perdió la cabeza yo le digo no no perdió la cabeza no es que hay que tener muy buena cabeza para desde octubre estoy diciéndote que si el Madrid que si el Barcelona que si el Atlético Madrid que si el Sevilla desde octubre desde octubre que hace su primer buen partido marcando o que se hace notar bueno de verdad le marca el Castillo el 29 de septiembre es verdad cuando nos estrenamos aquí pero desde ese mes de octubre sentir la presión de fulanito ofertas que llegan a las oficinas del club yo creo que el chico oye llegar y que te me pierda la cabeza con el equipo ya con la permanencia conseguida y que tenga oye pues al final eso son unas vacaciones más que merecidas y si me dices tú que Nano la temporada que viene por poner un ejemplo Nano o o Morín o o el que sea te va a pasar lo mismo y yo lo firmo oye pero es que el tema es que yo creo que a Dios ha demostrado siempre que ha que ha intervenido en los medios de comunicación yo no lo ponía en duda siempre que no 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 simplemente que si tiene la capacidad de gestionar eso esa parte tan difícil y tan compleja que va más allá del entorno futbolístico y de los partidos del día a día y del entrenamiento también en una situación fuera de tu ciudad de tus amigos de tu entorno como va a ser Inglaterra un sitio más frío más complicado todo si es capaz de tener esa gestión esa capacidad de también ser pero yo no hay que tendrá calefacción no siempre pero si tiene esa capacidad de gestionar todos esos aspectos fuera del fútbol yo creo que yo creo que vamos a tener a Dios para rato yo creo que cuando un equipo estamos hablando del Newcastle estamos hablando de un equipo grande de Inglaterra un equipo histórico un equipo que tiene tiene solera en Inglaterra yo creo que las burracas yo creo que que yo creo que cuando un equipo de esa de esa solera es capaz de fijarse en un chico de una isla Tenerife segunda división yo creo que lo tienen clarísimo yo creo que han visto han visto en la IOS algo diferente y algo que allí pueden llevarlo trasladado al campo y puede ser algo beneficioso para el equipo deportivamente que es un jugador diferente al resto que es un futbolista que va a tener que adaptarse que es un jugador joven tiene un margen de mejora tremendo un montón de recorridos tendrá gente a su lado que bueno lo van a asesorar como han hecho hasta ahora sus representantes Olaf su familia sus amigos los mismos integrantes del club deportivo de Tenerife Álvaro sus compañeros de Tenerife etcétera y allí en Inglaterra pues seguirán seguirán con esa con esa línea de protegerlo mentalmente de decirle que bueno que hay que trabajar todos los días el día a día que va a ser difícil va a ser duro va a dar un salto de segunda división a competir en un equipo por meterse en Champions por meterse en UEFA por meterse oye es Inglaterra es una liga muy dura es una liga los partidos son frenéticos son partidos de ida y vuelta donde hay un ritmo vertiginoso por lo tanto creo que yo creo que es acertado el fichaje ojalá el próximo año estemos hablando de que hay una temporada tremenda y estemos orgullosos de nuestro jugador ojalá yo lo deseo las mejores sensaciones que se hubiese ido por el por el Oporto fíjate porque el Oporto al final es Oporto-Benfica-Sporting y el resto yo ya lo he dicho segunda vez la liga antes Santi fue muy gráfico la liga y el nivel competitivo durante todo el año yo creo que super acertada la decisión de Inglaterra desde la de Portugal señores tristemente vamos a tener que dar por finalizada esta etapa esta temporada de Fútbol4.com primero agradecer a todas las personas que están detrás de este televisor porque son ustedes quienes han hecho que Fútbol4.com haya pasado del primer programa al segundo y así sucesivamente hasta este último momento que estamos empezando a disfrutar con otra cara David Los Cañizares por la confianza depositada tanto en Badaico como en mí en mí como en Badaico por este proyecto y y que empezamos con muchísima ilusión y prometimos que íbamos a tener diversidad de opiniones que no iban a ser siempre los mismos contertulios que al final salen de una radio se van a la televisión y al final parece que solo son cuatro hemos intentado sacar cara un poco fea pero hemos intentado sacar un corazón así bueno intentar intentar sacar gente y y hacer ver que hay gente que sabe muchísimo de fútbol que puede ofrecer cosas totalmente distintas anti marín no voy a decirlos todos porque si no me voy a olvidar de algunos pero y eso no sería no sería justo pero Samuel Tapia Mauro Pérez Yaisa Tony Ayala Tony Tony Ayala se me queda Sandrito tío que el nota siempre siempre ha estado que si viene no viene viene el próximo año el próximo la próxima temporada del programa pues intentaremos intentaremos que esté aquí porque estar Sandro aquí para estar Sandro aquí para el programa para el programa por supuesto que es un verdadero lujo no ha querido el nota siempre se nos resiste bueno él no es mucho él no es mucho de salir en estas cosas él no es mucho de salir en televisión y prensa de hecho te lo digo porque creo que lo conozco un poquito es como si fuera mi hermano y por lo tanto ya te digo que él no es de salir pero siempre así todo cuando fue profesional internacional hasta la sub 21 Madrid Málaga Levante Las Palmas etcétera Newcastle que fue a probar en su momento precisamente y con Alan Shearer y él nunca ha sido de prensa ¿Habrá hablado de él con Ayose? ¿Eh? ¿Habrá hablado con Ayose? No, no lo sé no lo sé pero yo te digo ¿Qué me traería? porque hay lazos ahí medio él no es de él es un chico que le gusta mucho la tranquilidad le gusta mucho estar con su familia con sus allegados su entorno y el tema de la prensa y la televisión como él dice eso es para Cristiano Ronaldo para Messi y compañía dale playa y dale vacino dale playita y unos camarones de vez en cuando y con los amigos con la familia sus hijos y como tiene que ser por supuesto él ya disfrutó y pasó su vida como futbolista y ahora está en otra etapa de su vida y es maravilloso Gracias Santi te tengo aquí gracias a todas esas personas que han participado que han formado parte de Fútbol4.com que han aportado muchísimo han hecho una sección que cierto es y culpa en dolor me da culpa que se ha ido cada vez a menos que ha sido esa pizarra a ver si nos ponen un plano que tanto que tanto habla luego la gente o ha hablado la gente o al menos los que a mí me han comentado de lo que han disfrutado de lo que han disfrutado viendo a Tote Yaisa Iván Rodríguez es que no quiero porque no los tengo apuntados y me voy a olvidar si tú me permites ya que no podemos estar aquí todos los compañeros yo sí puedo hablar en nombre de todos ellos y seguramente opinarán como yo darle las gracias al programa al Canal 4 a Badaico a Carlos etcétera etcétera al jefe aquí darle las gracias por la confianza depositada durante toda esta temporada 2013-2014 en mí personalmente y hablo a través de mis compañeros todos los que has nombrado Toñeca el flaco ese es un personaje esa es la persona más increíble que he conocido yo más graciosa que he conocido yo y de los mejores futbolistas con los que he podido jugar y en nombre de mis compañeros de todos los que has nombrado con anterioridad pues bueno transmito transmito ese sentimiento recíproco hacia ustedes muchas gracias Santi Marcillo es que se me empieza a venir se me empieza a venir Willy Barroso madre mía Mario Ventura Mario Rivero periodistas como Juanjo Ramos Maxi José Barroso Piti bueno me quito el sombrero ante todos ellos eternamente agradecido por formar parte de esta locura llevada Clemente que también estuvo aquí por el por aquí esta locura llevada a programas a este pequeño coñazo que hemos tenido que aguantar toda la temporada a mí sí me gustaría que ha sido el gran descubrimiento de la tele si me lo permites como director del programa pues poder trasladarle a los dos tanto a Badaico como a Carlos primero agradecer públicamente y trasladarle las felicitaciones que también nos llegan a la cadena no solo a través del correo de futbol4.com sino directamente a la cadena o vía Facebook la interactuación que tú sabes que tenemos en esta tele con nuestros espectadores es principal porque este proyecto si existe por y para ustedes eso tenganlo claro ha sido de felicitación permanente sobre todo por varias cuestiones interesantes esa sección que ha estado durante todo el año en los alrededores del estadio hay gente que yo voy a los partidos del Tenerife y mucha gente me decía no estamos por aquí esperando a que ahora vengan los compañeros de la televisión ya como si fuera una tertulia fija prácticamente trasladada al exterior fíjate que le he dicho mil veces a Javadito muévete de esa zona mamón muévete es que no puedo es que no puedo me tiran de la oreja llegamos allí y ya la gente viene la verdad que sí esos síntomas de que la gente es partícipe del programa nunca se han sentido siempre respetadas claro por supuesto por arriba de todo eso y aquí nos hemos reído todos con todos exactamente todos con todos y que hemos sido los primeros en vacilarlos mutuamente por ese gran descubrimiento que ha sido Vadaico Magdaleno para la parrilla de Canal 4 Tenerife y por supuesto para la parrilla la barbacoa por ese día a día que sabe que le iba a decir te la puso a huevo sabía que le ibas a decir te la puso el primer toque y más a ver de cara al año que viene estábamos planteando que a ver si hacemos una ruta pero en este caso por las cantinas y bares de cada uno de los campos de regionales oye que tanto conozco va a ser un puntazo yo creo que ha faltado algo y te lo comenté en el anterior programa yo creo que ha faltado algo que sí que se ha demandado hacer un programa de fútbol base con niños y eso sí que ha faltado bueno estamos en ello y tú sabes que Canal 4 Tenerife es la única televisión como bien promociona Carlos cada lunes que tiene el día del fútbol y precisamente si apostamos por el día del fútbol es porque le damos un valor increíble al seguimiento de este deporte rey por supuesto al representativo pero es que en esta al representativo como el club deportivo de Tenerife pero por supuesto al fútbol base acabamos de disfrutar de un partido fútbol base de niños y llevamos haciéndolo durante toda la temporada y que se han grabado reportajes de fútbol base en la isla baja esperamos seguir y prometemos mejorar porque evidentemente una tertulia no estaría mal abarcar más una tertulia no estaría mal a que jode cuando te suben al final del programa la música ya tenemos que ir concluyendo porque es lo que haces tú cuando me lanzas la indirecta directa ya acabo directamente muchas gracias por diversificar la parrilla y la pantalla con respecto a todas las personas que han nombrado ya entre los dos antes a todas tampoco quiero nombrar a nadie porque me voy a olvidar seguramente algunos gracias por apostar y por venir aquí a una casa como esta a la casa de toda Tenerife sobre todo porque no son siempre las mismas caras y mucho más allá de lo habitual hay otra fuente y otras corrientes de opinión que aquí también tienen la posibilidad de expresarlo para todos ustedes yo si me quiero acordar personalmente de Yaisa Martín que ha vivido un año muy complicado y que siempre tiene una sonrisa en su cara siempre ha apostado por esta cadena por este proyecto y por este programa concretamente y hoy quiero en este cierre de temporada acordarme de ella y por supuesto Carlos a esa labor que han desarrollado ambos pero concretamente lo personalizo en ti cada lunes con la producción con esa creatividad y sobre todo con esa naturalidad que le aportan al fútbol y al hablar del fútbol cada lunes en una televisión local así que muchísimas gracias y estas gracias las traslado son las que nos hacen llegar a la dirección y las traslado a ustedes y por otro lado y por último contamos para la temporada 2014-2015 que la gente está preguntando con una nueva apuesta y una apuesta más incluso competitiva que la de este año seguimos avanzando con el programa y con el producto como esperamos que también avance el club deportivo Tenerife es todo un reto o sea la decisión la tienen ustedes a ponernos en el compromiso puede hacer una cosa pasar palabra ¿no? no pasar palabra no el comodín del público el comodín del público y aquí en esta casa están contentos con el trabajo realizado hay que corresponderlo señores correspóndanos ustedes a nosotros y vuelvan a estar aquí a partir de la próxima hay una cosa que quede claro que las cantinas he pagado yo lo mío ahora entiendo lo demás que las cantinas he pagado yo lo mío ya me voy a pegar la columpiada final ya me voy a pegar la columpiada me voy tú te acuerdas de Paco Martel yo te acuerdas yo te acuerdas de la música tú te acuerdas de Paco Martel sí claro que me acuerdo claro que me acuerdo de don Paco por Dios que se metía al principio iba por las romerías y al final tocaba la puerta de una casa y decía señor ¿qué está haciendo yo de comer? y la doña con la bata puesta me lo enseña oye si el año que viene hacemos una ruta de cantinas pero te ponemos un sombrero no, no, ningún problema ningún problema muchísimas gracias a todos esta vez sí que nos ahora sí que nos toca despedirnos muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias a Canal 4 Tenerife por haber acogido este proyecto y les prometemos que nos volveremos a ver si no es aquí va a ser aquí señores sean felices feliz verano y disfruten de las vacaciones las, de las vacaciones del ESCALENTO EXPLÉ ESCALENTO ESCALENTO ¡Gracias!